Y más estudiantes participan en el cuento fantástico que regresa con más premios. Los estudiantes que quieran ser parte de esa experiencia pueden enviar sus cuentos a la página que ahí está, www.ada.org.cr y tienen tiempo hasta el 6 de septiembre. Se premará a 12 alumnos. Esta mañana fue la apertura en la Escuela Buenaventura Corrales. El concurso convoca a estudiantes de tercero a sexto grado que deben escribir un cuento con la supervisión de los docentes y cada maestro elegirá a los dos mejores del aula para enviarlos.